El Instituto Electoral del Estado de Crétaro presenta Expresiones para elegir. Información y reflexiones sobre la actualidad democrática. Acércate y participa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es Héctor Macrión González y me da mucho gusto saludarle. Hoy miércoles 24 de mayo en una nueva emisión del programa Expresiones para elegir. Este programa que como usted sabe es una producción del Instituto Electoral del Estado de Crétaro. Es un espacio dedicado a la promoción de la cultura política y democrática. Este programa se transmite a través de Radio UAC 89.5 FM en TV UAC, en el canal 24.1 y en Internet. Le doy la bienvenida y le invito a que se quede con nosotros en los próximos minutos porque vamos a platicar de un tema de suma relevancia para la materia electoral, la materia democrática en nuestra entidad, que tiene que ver con la nueva geografía electoral en el estado, cómo se dividen los distritos, los territorios para la competencia electoral ya de cara al proceso electoral 2023-2024 que iniciará este año en nuestro estado. Así que le invito a que se quede con nosotros. Síganos a través de las redes sociales, de los medios universitarios y vamos a la entrevista. Y ya estamos en la emisión del programa Expresiones para Elegir y me da muchísimo gusto recibir en este estudio de TV UAC a Domingo Bautista Durán. Él es vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. Bienvenido, Domingo. ¿Cómo estás? Bien, Héctor. Muchas gracias por esta invitación y con el gusto justamente para atender algunos temas que en el Instituto Nacional Electoral es relevante y obviamente compartimos muchas de las responsabilidades en el tema electoral con ustedes, en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Así es, Domingo. Pero antes de entrar a la materia, quisiera compartir con la audiencia un poco acerca de tu trayectoria. Tienes 21 años trabajando en el entonces Instituto Federal Electoral, después Instituto Nacional Electoral y ya con experiencia en seis procesos electorales. Platícanos un poquito de esto. ¿Cómo ha sido este proceso tuyo de aprendizaje, de trabajo, de todo lo que se puede vivir en distintos procesos? Claro, Héctor. Mira, comentarte prácticamente que soy parte del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral y obviamente esa trayectoria justamente de 22 años nos ha permitido estar en distintas entidades federativas, distintas formas de pensar, distintas formas de organizar elecciones, pero sin embargo con algo muy particular que tiene que ver con cumplir con estándares de calidad y para que las y los ciudadanos que prácticamente acuden a emitir su voto lo hagan con total transparencia, con la seguridad de que su voto cuenta y bueno, es bien contado por parte de las autoridades electorales. Y ya te ha tocado organizar procesos electorales en Querétaro. Así es, ya vamos dos procesos electorales aquí en Querétaro. La verdad, bueno, pues tenemos una participación ciudadana muy importante, exigente también y bueno, eso nos permite a nosotros prácticamente que nuestras mesas directivas de casillas instalen en el tiempo correspondiente de lo que establece la ley y obviamente, bueno, en el caso particular que nos encargamos de la credencial para votar, la expedición de la credencial para votar, bueno, pues obviamente sabemos dónde tenemos que hacer una labor importantísima, sobre todo de estos nuevos asentamientos que en el Estado se han ido o viniendo desarrollando y bueno, pues es parte de la dinámica también poblacional. Exacto, y ahora que hablábamos de la dinámica poblacional, quisiera referir que el día de ayer se presentó en la sede del Congreso del Estado por parte del Instituto Nacional Electoral, justamente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, el Tribunal Electoral del Estado y desde luego la 60 legislatura del Estado, se llevó a cabo un evento interesante que fue la presentación de la nueva distritación electoral en Querétaro, la geografía electoral, tanto federal como local, ahorita vamos a explicar a la audiencia cuál es la distinción, pero también de un sistema de consulta estadística de las elecciones y de un estudio muestral sobre la participación ciudadana del 2021. Platícanos, Domingo, un poquito de qué se trató este evento el día de ayer. Sí, mira, tuvimos la oportunidad, ya lo comentas con las instituciones, convocantes, de presentar a la ciudadanía y en particular también a los actores políticos interesados en estos temas, de unos insumos que son muy importantes, justamente la información que proviene después de la celebración de los procesos electorales, los resultados. Esta información, bueno, pues el instituto tiene una de las actividades principales que también tiene después de un proceso electoral, es un tema de evaluación, de evaluación, qué hemos hecho, cómo lo hicimos y qué resultados optimimos. Y a través de nuestra página de internet, la ciudadanía puede consultar justamente los resultados de la elección, tanto de los diputados, senadores, presidente de la República y también información relevante en materia de las elecciones organizadas en el ámbito estatal. Esta plataforma justamente nos permite tener toda esta información, es información que proviene desde 1991 cuando se crea el IFE y ha venido evolucionando y lo que se ha venido perfeccionando y ahora esta herramienta de búsqueda es súper rápida y sobre todo también tiene una ayuda adicional que permite a cualquier ciudadano o cualquier persona que no tenga tanto conocimiento en materia electoral preguntar cuál es el tema de interés y la información se le va a proporcionar y le va a indicar dónde se encuentra. Es interesante y bueno, y el otro tema también de relevancia que se presentó el día de ayer en el Congreso del Estado tiene que ver con la nueva demarcación de los distritos electorales, tanto federales como locales. Antes de entrar a la distritación, Domingo, ayer exponía la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad, la Universidad Autónoma de Querétaro, la doctora Marcela Ávila Egleton, este sistema de consulta que decía ella permite, entre otras cosas, conocer el comportamiento electoral de la ciudadanía, cómo vota la ciudadanía de elección tras elección, pero también conocer un poco más del sistema de partidos políticos y el sistema electoral, las instituciones electorales. Y destacaba un dato que me parece interesante, que es el hecho de que el Estado de Querétaro es uno de los tres estados que desde 1994 ha tenido una participación electoral por encima de la media nacional. Es un dato importante, Domingo, que tiene que ver con lo que tú ya decías, ¿no? Esta participación siempre activa, fuerte de la ciudadanía queretana. Sí, el dato interesante que nos compartía ayer la doctora tenía que ver justamente con un análisis de esa información proveniente de estas bases de datos. Justamente nos mostraba cómo podría ser utilizada estas herramientas, además de los indicadores que ya proporciona el mismo sistema, facilita justamente la interpretación, sobre todo en este caso también es una herramienta para las estrategias de los partidos políticos, que va a ser una fuente de información importante y también conocer dentro de esta información los niveles de participación por los sectores de edad, porque también es algo importante, las generaciones van cambiando y la forma de votación también va evolucionando. Saber el interés de las y los ciudadanos que tienen, sobre todo en la participación. Ahora que tenemos, ya venimos desde hace un rato trabajando el tema de las elecciones concurrentes, nos facilita como órganos electorales justamente dimensionar dónde vamos a tener que hacer trabajos de difusión, incentivar la votación y sobre todo también ir planeando nuestros próximos procesos electorales. Información que nos permitirá a nosotros prácticamente tener de manera anticipada alguna consideración, algún criterio específico al respecto. Y esta información puede ser consultada por cualquier persona, ¿está disponible en dónde? En nuestro portal de la página de internet oficial del Instituto Nacional Electoral, en la parte correspondiente a productos y servicios, ahí aparece prácticamente la liga correspondiente a las estadísticas nacionales de los procesos electorales y ahí les facilita prácticamente toda la información. Es muy simple, muy sencillo y bueno, con ello pues podríamos tener más información por parte de los ciudadanos que tengan acceso. En el caso del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, también está en la página www.ieq.mx, la retrospectiva electoral y toda la información estadística. Para la gente que nos sigue en TVUAC, estamos viendo algunas imágenes de justamente un mapa de los mapas de la geografía electoral, tanto local como federal. Y ahora sí, si te parece, domingo, entramos un poquito y también del evento que hablábamos hace un momento. Y si te parece, domingo, hablamos un poquito ahora sí ya de lo que es la geografía electoral. Empezando por definir qué es un distrito. Sí, mira, un distrito electoral se crea justamente para organizar los procesos electorales. Es una demarcación territorial que contiene electores, pero estos distritos tienen ciertas características. En el caso del país, te puedo decir que la Constitución establece en su artículo 53 que el territorio se dividirá en 300 distritos electorales federales uninominales a partir de la división del censo de población que emita en este caso el Inegi. Y a partir de ahí se hace prácticamente es una división del territorio, pero de manera equitativa. Ya. Y ahí podemos decir que en cada distrito, tanto federal como local, hay una elección de una diputación de mayoría, digamos. Se elige una diputación de mayoría. Así es. Este principio del artículo 53 ya nos dice de la representación de mayoría relativa. Son ciudadanos agrupados de manera equitativa y que les permitirá elegir a su representante. Prácticamente la organización de nuestras elecciones a través de los distritos electorales y su división menor de un distrito es una sección electoral donde se encuentran registrados los ciudadanos. En la vida práctica, cuando uno va a un módulo, registra su domicilio, pero este domicilio va referenciado a la sección electoral y esa sección electoral pertenece a un distrito. A partir de ahí nosotros tenemos procedimientos para planeación. Ahora, aterrizándolo al caso Querétaro, ¿cuántos distritos hay, tanto federales como locales? En el caso de la distritación federal o los distritos federales son cinco actualmente y a partir del mes de septiembre serán seis. Esto tiene que ver con unas cuestiones de dinámica poblacional que seguramente más adelante platicaremos. Y en el caso de los distritos locales, la ley, en este caso la Constitución del Estado, establece 15 distritos electorales que se eligen de mayoría relativa. De manera que en el siguiente proceso electoral que iniciará este año, en septiembre, en el caso del proceso federal, y en octubre, según la ley vigente, en el caso del proceso local, pues se seguirá eligiendo, digamos, a 15 diputaciones locales por el principio de mayoría relativa y, en este caso, a seis diputaciones federales. No a cinco como venía siendo, sino a seis ahora. Seis justamente tienen que ver con unos trabajos que se realizaron el año pasado que tienen que ver con el trabajo de la nueva demarcación distrital, tanto en el ámbito local como en el ámbito federal. Ahora, ¿cómo se genera estos distritos, Isoto? ¿Cuándo se hace? ¿Cuándo se hace este proceso de distritación? Sí, mira, también es muy interesante recordar que en 2014 el Instituto Nacional Electoral recibe una de las atribuciones que tiene que ver con la cartografía electoral. Bajo esta lógica, el INE hace tanto la distritación local y federal. Anteriormente, coayudábamos directamente con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro para el desarrollo de la distritación. A partir de esta fecha, nosotros ya empezamos a trabajar tanto en el ámbito local y federal. Cada diez años, nosotros tenemos que, el Consejo General del Instituto hace la revisión justamente con la información proveniente del INEGI. Una vez que el censo es publicado, nosotros empezamos una evaluación justamente para determinar las demarcaciones distritales. En el 2017 ya iniciamos los trabajos provenientes del Censo de Población y Vivienda, cuyos resultados fueron de 2010. Y ahora, en 2021, iniciamos justamente los trabajos con el Censo de Población y Vivienda de 2020. Eso que nos permite a nosotros ir corrigiendo cuestiones muy naturales que tienen que ver con la población, que son los cambios que se experimentan por la misma demografía, la migración, la inmigración, las defunciones, los nacimientos y todo esto es en términos poblacional. Este nuevamente, el artículo 51 establece que es la división de la población total en estos 300 distritos electorales. De manera que habrá que decirle a la gente, un primer momento, que esta distritación está establecido, se hace con el Censo de Población, que es cada 10 años que emite el INEGI y esa es la razón por la que se llevó a cabo recientemente esta distritación, porque se emitió esa información del Censo Poblacional. Ahora, ¿para qué se hace una distritación? Para corregir desequilibrios. Es muy importante señalarlo. Nosotros, por ejemplo, en el Estado de Querétaro, lo que hemos experimentado y creo que todos somos testigos de un crecimiento sobre todo en la zona urbana, se concentra la población. Esta concentración también implicará que gente de otro lugar viene y esos lugares de donde proviene seguramente disminuya la población. Lo que se hace en la distritación es justamente tener estos elementos que han distorsionado prácticamente la composición del equilibrio que hablábamos de la población y se vuelve a hacer un ejercicio para que se vuelvan a equilibrar prácticamente los escenarios territoriales, en este caso de los distritos correspondientes. ¿Eso quiere decir, por ejemplo, que los distritos, en el caso de los locales, que son 15, pues se busca que se equilibren, que tengan más o menos la misma población cada distrito y se saca incluso una media? Así es. Mira, muy particular. Te puedo decir que en el caso de 2017, que prácticamente por la distancia podríamos hablar que son prácticamente nueve años, esta distorsión ya se presentaba. Iniciamos con un censo de población de 112 mil millones de mexicanos y ahora el censo de 2020 hablamos de 126 mil. Son prácticamente 14 la diferencia y eso implicó la recomposición. En el caso de Querétaro, por ejemplo, nosotros teníamos distritos locales, particularmente en el distrito local. Hablábamos de medias en 2017 de 121 mil registros ciudadanos y ahora estamos hablando de un registro de 157 mil registros que deben de contener los distritos. Esto es como la media, digamos. Sí, esa es diferenciación de 20 mil ciudadanos, pues implicó justamente revisar prácticamente que el equilibrio se siguiera manteniendo y obviamente pues existen varios mecanismos obviamente avalados de manera técnica para que nosotros podamos hacer estos ejercicios y mantengan el equilibrio. Lo importante aquí es que también estos escenarios tienen un impacto directo con el tema de los ciudadanos donde viven y sus representantes. Al final, como ya lo comentabas, se busca el equilibrar que la población de cada uno de estos distritos tenga el más o menos 15% que nuestra variable, el número de población para que podamos decir que tenemos una representación equitativa o equilibrada. Ahorita destacabas un tema que es el aspecto técnico que tiene todo este procedimiento. Participan especialistas en matemáticas, estadísticos, en fin, pláticanos un poquito de eso. Es un proceso muy técnico con científicos que se involucran, pero también un proceso transparente en el cual está a la vista y pueden participar todos los partidos políticos. Sí, mira, en 2021 el Consejo General del Instituto, bajo este mandato y obligación de llevar a cabo la cartografía electoral y la propuesta de revisión de los distritos electorales, le pidió a un comité técnico que llevara a cabo justamente la integración de las propuestas para ir manejando o considerando los que se denominan criterios técnicos con el propósito de que se busque esta condición que es equilibrar la población. Se construyeron ocho criterios. Entre los que se más destacan es el primero, que es lo que establece la ley, que son la división de los 300 distritos con el total de la población registrada en 2020. Y a partir de ahí se procuraron cuestiones muy a detalle. Por ejemplo, el tema de la población indígena, el hecho de equilibrar justamente la representación de aquellas minorías o población que ha sido excluido tradicionalmente, bajo una lógica de integración, se busca que se crean distritos indígenas con un total de más o menos 40% siempre y cuando se cumple este criterio de población, el 40%. En el caso de Querétaro no tenemos distritos indígenas. No tenemos distritos indígenas, pero sí tenemos población indígena, a la cual, bueno, en un proceso específico consultamos y preguntamos, identificamos y dimos a conocer este trabajo de distritación. Otro de los criterios es justamente no romper continuidades culturales, geográficas y que tengan una implicación. Por ejemplo, no podemos dividir por dividir. O sea, llegas y divides un espacio en plano. No lo podemos hacer. Lo que hacemos es respetar justamente la integración municipal, principalmente algunas zonas que nos obliga a hacerlo. Querétaro, por ejemplo, por la población, pues no queda solito, sino tenemos que dividirlo y generar distritos en específico. Ese también es otro de los criterios. Y otros más que tienen que ver con aspectos de comunicación interna dentro de los distritos. Y, bueno, son detalles que nosotros vamos evaluando para determinar justamente las mejores condiciones de generar un distrito electoral. Los traslados, ¿no? Los tiempos de traslado. Tiempos de traslado y, bueno, también el tema de algunas cuestiones físicas que a veces es imposible verlo en un mapa, pero si es representativo, los partidos políticos que nos acompañan en todos estos trabajos, pues obviamente también emiten sus opiniones y consideraciones. Y, por lo tanto, bueno, pues se generan prácticamente propuestas que al final también son ellos los que están vigilando y participando constantemente en una revisión. Pero además es un proceso que se va mejorando, porque en el caso de la distritación local se presentaron tres escenarios, ¿no? Hasta el tercer escenario ya quedó una muy buena distritación de acuerdo a lo que ayer se compartía en el evento que ya referimos. Así es. Y en esas oportunidades los partidos políticos nos retroalimentaron con mayor información. Te puedo decir que, bueno, lo que destaca de la nueva distritación local tiene que ver con las divisiones que se establecieron prácticamente. San Juan del Río va a ser algo muy representativo porque cambia su nomenclatura ya directamente en el mismo municipio. Así que teniendo dos distritos, ¿no? Sí, sí. Conservan dos distritos por sí solo como municipio, pero anteriormente tenían un cachito de Pedro Escobedo y eso, bueno, pues da también saber dónde está creciendo la población. Y, bueno, aspectos muy detalles como logística en cuestiones de alguna vialidad que impedía el traslado de una sección, bueno, se corrige y esos temas, ahora sí, es lo fino que podríamos ir identificando en conjunto con los partidos políticos. En el caso del distrito 15 local, que se refiere a los municipios serranos, también ahí hubo un cambio importante. Cadereita se suma a ese distrito 15. Sí, el tema de la población. Cuando disminuye la población, obviamente se van haciendo sumatorias para que se vayan equilibrando. Y en el caso de la demarcación tradicionalmente, que se tenía Cadereita abajo y toda la parte serrana en la parte norte, bueno, pues ahora se junta Cadereita y, bueno, es un tema también de ir dimensionando también los aspectos de la dinámica población. Esos son los efectos que va corrigiendo la distritación. El disminuir población implica un tema de reorganizar y también en los lugares donde se concentra, seguramente se genera una nueva división distrital. Ejemplo, Colón y el Marqués. Anteriormente, Colón se iba con un distrito del norte y el Marqués se mantenía prácticamente junto con Querétaro. Ahora Colón y el Marqués se vuelven un distrito, cosa que es un nuevo escenario para la nueva demarcación distrital local. Ahora, para la gente que nos sigue a través de los medios universitarios, ¿qué impacto tiene para ellos, para la ciudadanía, estos procesos de distritación, de adecuar la geografía electoral? ¿Cómo les va a impactar y cómo les va a impactar para el siguiente proceso electoral? Mira, lo más importante es que el impacto es mantener el equilibrio de su voto. Su voto en cualquier parte, los ciudadanos donde estén o donde se encuentran, tienen el mismo peso, el mismo valor de una persona que vive aquí en Querétaro. Si yo vivo en Caderecta y alguien vive en Querétaro, el mismo valor del voto va a ser el que va a determinar justamente la elección de su representante. En cuestiones de logística electoral, bueno, pues nosotros identificamos dónde están las nuevas demarcaciones y empezamos a organizar. Y el tema es conocer y dar a conocer justamente estas oportunidades que tenemos de comunicarnos con las y los ciudadanos para que conozcan solamente, porque nosotros nos vamos a encargar de resolver el tema de acercar en la casilla, mantenerlos justamente en el lugar donde votan sin ningún efecto. Es como la regla general, casi siempre la gente vota, seguirá votando en el mismo lugar. Seguirá votando sin ningún problema. Quizá sus representantes es donde tendrían que ir trabajando, porque ellos van a conocer su nueva demarcación, donde tienen que hacer su trabajo de proselitismo y convencimiento para que les otorguen el voto. Ellos creo que son también los que tienen que hacer la labor de identificarse con las y los ciudadanos que viven en el territorio que ahora ellos quieren representar. Creo que esa es la parte principal, que los ciudadanos nada más estén atentos a la información sobre las campañas electorales ya cuando inicie el proceso electoral para conocer su oferta política que tiene y bajo la voluntad de ellos decidir por quién votar. Que conozcan en qué distrito están y que sepan a qué representante van a elegir de esa demarcación territorial donde pertenecen. Sí, seguramente esa labor de los representantes, ellos van a saber justamente dónde van a llevar a cabo su campaña y en el caso de los ciudadanos pues obviamente estar atentos a estas ofertas que les proponen con esta nueva división de las secciones de los distritos electorales y recordando, el tema del voto es la importancia que busca equilibrar la representación política a través del mismo peso del voto de una persona que viva, no sé, en Amialco con una que viva en San Juan del Río o que viva aquí en Querétaro. Y ya el proceso está a la vuelta de la esquina en septiembre en el caso federal. Así es, en septiembre iniciaremos ya con los trabajos de la organización del próximo proceso electoral donde renováramos presidente y todos justamente este camino de distritación electoral, el tema de las invitaciones que le hacemos a las y los ciudadanos que actualicen su credencial para votar y otros temas que vamos a ir desarrollando en conjunto con la ciudadanía pues estarán ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Domingo Bautista Durán, ¿algo más que quieres agregar en este programa de expresiones para elegir? Pues mira, tanto el Instituto Electoral del Estado de Querétaro como el INE, bueno, seguimos trabajando justamente preparando ya, afinando los detalles que tenemos que desarrollar previo al inicio de los procesos electorales y pues invitar a la ciudadanía que esté atenta a la información que los órganos electorales difundamos y en el caso particular del Registro Federal de Electores, invitarlos a continuar actualizando su credencial para votar. Perfecto, pues muchas gracias Domingo Bautista Durán, él es vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral por tu participación en este programa. Muchas gracias Domingo. A ti Héctor. Gracias y a la gente que nos sigue, pues les reiterar la invitación para que nos vean, nos escuchen en 15 días, en miércoles, en punto de las 10 de la mañana, a través de los medios universitarios, TVWAC, RadioWAC y también en Internet. Este es un programa, como ya usted sabe, dedicado a la promoción de la cultura política y democrática y también le invitamos a que consulte la información tanto en la página del Instituto Nacional Electoral como del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, www.ieq.mx, toda la información sobre la nueva geografía electoral y lo relativo a los procesos electorales que vienen en el Estado de Querétaro. Mi nombre es Héctor Maqueo González y le deseo que tenga un excelente día. Hasta la próxima. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro presentó Expresiones para elegir Información y reflexiones sobre la actualidad democrática Acércate y participa